La vaca, columna de Germán Vargas Lleras. El debate sobre la salud y la estatización del servicio, la posibilidad de un apagón en el país por la irresponsabilidad del gobierno y los anuncios de convocatorias ciudadanas alrededor de una constituyente, para solucitar algunos temas recientes, han hecho perder de vista las camorreras declaraciones del presidente Petro en torno a las obras de infraestructura para Antioquia. Yo me pregunto, ¿qué más podía hacer el gobernador ante provocaciones como aquella de, ¿a quién se le ocurre, sin agua no podemos vivir, dejar el agua potable en la puerta de atrás de la casa y poner en la puerta de adelante la 4G y el túnel? ¿Saben a quién se le ocurren? Al que quiera hacer negocio con la plata del túnel y la carretera, y entonces deja a la gente atrás, ¿qué es la que necesita el agua? A lo que añadió, sin agua potable para Lulava, no sirven para nada vías 4G. Para concluir con, nosotros tenemos que hacer poner el agua potable en la puerta de adelante y las 4G y los túneles en la de atrás, primero la gente. Todo, frases vacías, para la galería. Pues ha sido el propio gobierno el que se olvidó de incluir en el presupuesto los recursos para agua potable. Nada he hecho en el Urabá y lo poco que destinó para este propósito tampoco lo ejecutó. Tan solo un discreto 48% en 2023. No creo que haya que inventar confrontaciones entre el agua y las vías de comunicación. Ambas son necesarias. Vale la pena recordar que en agosto de 2018, el gobierno Santos entregó al gobierno Duque, contratada sin ejecución, siete concesiones públicas y dos privadas para Antioquia. Para destacar, Mar 1 y Mar 2, que comunican a Medellín con el Urabá antioqueño, la cual incluye el ahora más famoso túnel del Toyo y los tres proyectos Pacíficos, que conectan a Medellín con la Virginia. En concreto, Antioquia resolvió su salida al bar, al Magdalena Medio, al suroccidente y al norte, rumbo a la costa Caribe. Estas inversiones a 2023 suman 32 billones de pesos. Entre los años 2017 y 2023, ya el gobierno nacional pagó vigencias por valor de 8,04 billones y entre 2024 y 2040, está obligado contractualmente a desembolsar para las siete APPs públicas un valor de 29,18 billones. Estos pagos son una obligación contractual a cargo de la ANI y solo pueden ser modificados por mutuo acuerdo, mediante un otro sí debidamente suscrito con el concesionario, previa aprobación de los ministerios de transporte y hacienda y del COMPES y el COMPES, y no a través de un discurso en plaza pública. En caso del incumplimiento del Estado, estos proyectos se paralizarían, afectando gravemente el servicio en los usuarios, poniendo en riesgo las inversiones ya ejecutadas y generando demandas a la ANI, en una cuantía que podría superar los 30 billones, y muy grave también, se comprometería la terminación de las restantes autopistas. Además de que se afectaría la calificación crediticia del país, con todas sus consecuencias en materia de costo del endeudamiento, nada menos que un default. Pero más allá de los recursos recolectados que ascienden a 3.632 millones, aportados por 11.592 colombianos, la vaca ha desatado la ira de Petro, quien, además de atacar al propio gobernador, ahora dirige sus dardos contra un grupo de congresistas que se atrevió a donar recursos para la causa. El demandante, preocupado, ha solicitado la pérdida de investidura de buena parte de la bancada antioqueña, acusándolos de haber violado el régimen de inhabilidades e inconfortabilidades. El Consejo de Estado tendría que pronunciarse sobre esta pintoresca demanda, cuya verdadera gravedad no es otra que su muy probable origen en el propio gobierno. Pero como vamos, lo más probable es que el alcalde de Bogotá tenga que iniciar su propia vaca para el metro, ser el primero en aportar, o los mandatarios del Cauca y Nariño para construir la carretera Pasto-Popayán, o los de la Orinoquía para la vía Villavicencio-Puerto Carreño, y tantas otras ahora calificadas por Petro como obras para los ricos. ¿Habráse visto? Oportuno recordar que del programa Bandera en Infraestructura de este gobierno, Caminos para la Paz de los 1.053 contratos adjudicados a dedo a las Juntas de Acción Comunal, por 209 mil millones solo se han terminado cuatro. De cumplirse todo el programa, algo muy dudoso, habrán ejecutado solo un billón de los ocho prometidos. Con Petro y su camarilla de incompetentes, todo es así.